Mira, esta página web que te estoy mostrando es un método que encontré en un video de YouTube y va directo a lo que estamos buscando. Te ofrece ver publicidad y a cambio te va a pagar una cantidad, o al menos eso es lo que promete, ¿verdad? En esta web tú solo debes cumplir con la tarea y recibes el pago, así de fácil. Y se diferencia de algunas webs de juegos o de una plataforma para ganar dinero porque supuestamente en esas tienes que hacer un montón de cosas dentro de la aplicación y luego te pagan. Y algunas veces no te pagan, como ya nos ha pasado muchas veces en el canal y ustedes me han dejado comentarios, ¿verdad? Esta es totalmente distinta. Desde luego esta web también te ofrece otro tipo de tareas adicionales, aparte de ver los anuncios, como completar ofertas y también entrar en otras webs que pagan por clips. Ahora mira, la web de la que te estoy hablando está dentro de las llamadas PTC o Pay to Click, pagar por hacer clics. Te pagan por hacer clic y solo te piden un tiempo mínimo para que la visita sea válida. Para ello, al entrar al anuncio debes esperar que aparezca una barra como la que estás mirando en este momento en pantalla y resolver el cacha que te va a mostrar. Luego de eso te acredita la ganancia automáticamente en tu perfil. Es una de las maneras más antiguas de ganar dinero en internet, la verdad no hay nada ilegal detrás de esto. Simplemente comparten parte de las ganancias de los anuncios con los participantes. El problema es que no todas las webs PTC pagan realmente porque luego tienen fallos en el envío del pago o simplemente desaparecen los perfiles de los usuarios, ¿verdad? Y eso no me ha sucedido y tampoco he visto que mucha gente esté reportando esta página web como negativa. Así que yo creo que vamos por buen camino. Todo parece estar funcionando correctamente. Ahora mira, te enseño. La web de la que te estoy hablando se llama Scarlet Click y de hecho cuando vamos a Trustpilot, más de la mitad de los usuarios que han opinado le dan 5 estrellas. Así que todo parece indicar que está bien, pero vamos a probarla para que tú no tengas que perder tu tiempo. Los comentarios además señalan que la web sí está pagando, lo cual es positivo para nosotros. Y una cosa que me gusta y que te adelanto ya mismo es que no tienes que llegar a los mil dólares para cobrar, sino que el cobro, el mínimo que puedes utilizar es dos dólares. Cuando tengas tus dos dólares, listo, ya está, puedes cobrar. Ahora mira, este es el trato, esto es lo que yo voy a hacer. Voy a probar por ti la página web por unos 30 minutos para empezar y vamos a ver si ese es tiempo suficiente para llegar al mínimo de retiro. Una vez que haga estas primeras pruebas, vuelvo para darte los resultados. Ok, a ver, ya pasaron los 30 minutos y te cuento que estuve viendo algunos anuncios de páginas que eran como 30 segundos y un minuto, eso era más o menos el largo de los anuncios y eso estuvo interesante para poder saber cuál era el funcionamiento de esta página. Y ahora te quiero contar un poco cómo fue la experiencia y si de verdad me pagaron. La verdad es que algunas de ellas no abrían, otras nunca me apareció la barra en la que aparece ese captcha de comprobación. Eso no me gustó demasiado. Al final te cuento que en estos 30 minutos solamente pude abrir en ese tiempo un total efectivo de 9 anuncios que fue la verdad lo que me pagaron. Pero esto me sirve para poder decirte cuánto ganarías si te quedas una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que tú quieras. Vamos a hacer una extrapolación aquí. Mi ganancia en ese tiempo, 30 minutos, unos 9 anuncios que de verdad creo que me contaron, fue de 0.0018 céntimos de dólar. Intenté hacer actividades adicionales pero la verdad no se abrieron bien, tampoco estaban todas disponibles. Dije pues mira, no, la verdad es que no. Y solamente para ganarte como 0.0002 céntimos de dólar, dije no, pues esto es mucho esfuerzo para tan poquito dinero. No lo hice, me centré solamente en mirar los anuncios. Y ahora tú te preguntarás, pero ¿por qué es tan difícil llegar al mínimo de retiro en esa web? Porque yo no llegué en esos 30 minutos y en una hora tampoco habría llegado. Porque por cada anuncio que tú veas en Scarlet Clicks vas a ganar entre 0.0002 y 0.0005 céntimos de dólar. Ahora escucha bien porque eso quiere decir que para llegar a 2 dólares vas a tener que ver entre 4.000 y 10.000 anuncios, lo que podría tomarte, chan, 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 80 horas o lo que es lo mismo, unos 10 días viendo anuncios, 24 horas, 7 días a la semana sin parar. Aunque bueno, uno se puede ir con el teléfono al baño, ¿verdad? Además, si quieres cambiar los puntos que te dan por cada tarea, necesitarás 10.000 puntos que equivalen a un dólar. Y la verdad es que son 10.000 tareas por un dólar, yo no creo que sea realmente interesante. Ahora aquí entre tú y yo, esto me parece totalmente un chiste. Yo no creo que esta aplicación sirva para absolutamente nada. Y la verdad es que sería mejor un juego o una de esas aplicaciones de las que ya hemos hablado en el canal. Yo no estoy diciendo que sea un scan porque no lo es, mucha gente dice que sí le paga. Pero el asunto no es ese, sino que es una plataforma que es muy poco rentable y ni siquiera significa un ingreso extra real. Porque ¿cuántas horas vas a pasar haciendo eso, no? Así que yo diría que mejor no pierdas tu tiempo y cheques este video que todo el mundo está diciendo que sí gana dinero por aquí.